¿Qué pasa muchachos? Estamos de vuelta otra vez en Destiny 2 Esta semana les presentaremos el video del día ¿Qué es lo que pasa cuando consigues una órbita congelada? Gat Roll Con Snapshot Moving Target Master World de Manejo Miren que belleza ¿Qué tal los shaders? Deja en la caja de comentarios ¿Cuál shader te gusta más? ¿Y qué rol te tocó en tu Fossil Orbit? Y recuerden Este es su amigo Cien Punk Plays Hasta la próxima Uy, qué pedo Tienes unos atrás también Correcto Y viene otro por la craja Este es perro ¿Qué le fue el M. S.I.V.E.R.U.S.? ¿Qué le fue el M. S.I.V.E.R.U.S.? Tienen que... M. S.I.V.E.R.U.S. S.I.V.E.R.U.S. Putas malas se apurtó recente M. S.I.V.E.R.U.S. M. S.I.V.E.R.U.S. M. S.I.V.E.R.U.S. M. S.I.V.E.R.U.S. M. S.I.V.E.R.U.S. Va por arriba la cascata No, me tiene, me tiene, me tiene Uy, buenísima, men No, no le iba a lograr bajar Uy, si no le pega ahí, men Uy, viene el otro tipo loco Buenísima Uy, el otro al fondo Estoy tocada, no puedo salir Muerto ¿Qué es el M. S.I.P.E.R.U.S.? ¿Qué es el M. S.I.P.E.R.U.S.? Este cañón del mando Buena, Pong El enemigo está sin segunda oportunidad Apenas aparecimos yo y Joko Y queda uno solo ellos Ok Está conmigo Joko Muerto 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 M. S.I.P.E.R.U.S. M. S.I.P.E.R.U.S. M. S.I.P.E.R.U.S. M. S.I.P.E.R.U.S. M. S.I.P.E.R.U.S. Muy bien Qué malo